La escribí hace mucho tiempo, exactamente al día siguiente de haber llevado a nuestro comandante Perro a la montaña, a partir de la montaña, y estaba yo con mi gran amiga Soraya, la metilla que nos está firmando. Un aplauso también para los canarogues, por todos ellos, por medio de administración. Y estaba el 23 de enero cuando atravesó o pasó la carroza llevando el cuerpo del comandante Eterno, y mirando yo hacia el cielo, vi que era, habían unas nubes demasiadas, parecían platas a mí, en pocas palabras, y me imaginé el comandante atravesando esas nubes, y por eso fue que le puse a la canción Entre Nubes de Prata. Espero que sea eso hablado, no faltaba más que yo no le pudiese cantar hoy esa canción al comandante. Mi comandante, mi presidente, Texas llegó el fano tu pueblo hoy, mi comandante, mi grande, grande, toda su patria lloraba. La memoria muestra de dolor,竹an de dolor, pero curaba de fraudnar, te confundered, ti se quedó en contra de nuestra revolución. Muy comandante, me curá, jamás defraudarte, nunca de prev pipeline, pero CUANDO Gor ya lalocksí, desde francés, desde penas, desde esperanzas, y luego하기, con parás de la gran tegrana, en la memoria con tanto fervor te entregaste total cuerpo y alma solo por liberar la nación y partiste entre nubes de plata entrellándote el pueblo ídolo con tus ojos cerrados soñando llevando la espada del libertador y el amor de tu pueblo brotando entre lágrimas, campo y dolor el amor más desesperado por verte de nuevo y escuchar tu voz mi comandante eterno amigo vaya tranquilo descase con Dios que ahora tu pueblo cuide el camino y tu legado siempre de con amor no podrá aquel imperio asesino destruir nuestra revolución que tus hijos con fuerza de acero son soldados de gloria y honor lucharemos hasta la victoria con gran heroísmo de batallador y por siempre estará con memoria bien sembrado en los corazones que los hijos de la patria grande tierra de Bolívar del libertador mi comandante eterno siempre estaremos presentes junto a ti amén gracias ¡Bravo!